¿Qué te hace falta hoy? ¿Tienes ropa que lucir? No Sí ¿Tienes comida en tu mesa? No Sí Si has vivido en un mundo común y sencillo Y te he dado un castillo ¿Qué te hace falta hoy? ¿Qué te hace falta hoy? Una flor, una flor, una flor Necesito una flor, una flor, una flor Que me haga sentir que esto oliva, que niebro, que hago y respiro Que aún existe el amor